Si quieres, estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres, vuelvo a ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría en toda la vida Si eres contigo No creas mi vida Es mentira Lo que te digo Yo me estaría en toda la vida Siempre en tu plato Porque mi vida Así que tú necesitas De ser así Tan solo ves a mis amas Que es como lo que estoy de ti De volar De volar De volar Yo me estaría en toda la vida Siempre contigo No creas mi vida No creas mi vida Lo que te digo Yo me estaría en toda la vida Yo me estaría en toda la vida No creas mi vida No creas mi vida No creas mi vida No creas mi vida Yo me estaría en toda la vida Lo que te digo $5